Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video review. En esta ocasión les traigo esta figura de Van Presto. Se trata de esta estatuilla de Son Goku en celebración al lanzamiento de la 20ª película de Dragon Ball, Dragon Ball Broly. Esta es la caja en la que viene nuestra figura. En esta podemos ver claramente un close-up del rostro de Son Goku en su forma normal. Realmente tenemos el nombre, la mención de la celebración de la 20ª película, una información en japonés y el título de la película en la parte superior derecha. Por este costado tenemos una toma de la estatuilla por la parte de atrás, en este lado, en la cara frontal de la caja. Tenemos sí, el logo de Van Presto, la línea, que sería como Kranichin. En la parte de abajo tenemos nuevamente el logo de la película, una inscripción del personaje, información legal de la figura. Y en la parte superior, el logo de la película, el sticker de Toei Animation. Aquí está como una especie de póster, información sobre la película, me imagino yo. Ah, pues efectivamente sí, este en directo como uno de los pósters promocionales de la película, tenemos la fecha en la que salió al cine, que fue el 14 de diciembre del 2018. Y bueno, no siendo más, pues ya que la caja es bastante sencilla, vamos a proceder a ver su contenido y a ensamblarla. Así es como viene la figura, bien despiezada. Aquí tenemos, en la parte de la izquierda tenemos lo que sería el stand, luego tenemos el báculo, el cinto de cinturón de Goku, la parte de abajo, o sea, las piernas con las caderas, el torso y la cabeza de Goku. Los procesamos desde abajo hacia arriba. Empezando por el display stand, que es bastante sencilla, es un tipo de figuras ensamblables, pues es una pieza, en este caso circular de plástico, donde tenemos esos orificios, que es donde se encontraron las piezas de la figura, en este caso las botas y el báculo. Tenemos el báculo, cinturón, una cintura, que la podemos ubicar directamente sobre la plataforma, que la vamos ensamblando, de esta manera. Ahí entra. Bastante sólida la pieza de Goku. Aquí está, vamos a escorrer la cabeza, viene ahí bien cubierta para no dañar el cabello. Como podemos ver, el plástico en el que viene es bastante rígido, bastante duro. Tenemos un emblema característico, supernado desde luego, está muy bien logrado. Me gustan estos ligeros detalles, incluso, que le agregaron, como de curvos de cabello. Se ve muy bien, se pesaba un poco. Y esta la encruzamos sobre la parte de la cadera, de esta manera. El encaje es bastante perfecto, porque hay que entrarlo con un poco de fuerza, pero también nos garantice de que la figura va a estar estable en esa posición. Y pues que se vea natural en esa pose. Vamos a empezar aquí. El báculo se ensambla, viene en dos partes. De esta manera. Estaba equivocado, yo juraba que, bueno, creía yo que los dos orificios en esta parte del stand, serían uno para el pie y otro para el báculo, pero ahorita me di cuenta, desde luego, interspanía las piernas, que los dos orificios, en realidad, son para uno de los pies que tiene dos protuberancias. Pues para darle más estabilidad también. El báculo solo se sostiene en la mano, iría apoyado contra el suelo. De esta manera. Tenemos a mi asistente, que está revisando el estado de la figura. Ella certifica que es de excelente calidad, le agrada la textura, y considera que está bien hecho. ¿Verdad? Déjame, déjame hacer el video. Permiso. Bueno, y esta es la figura completamente ensamblada después de esa pequeña intervención de mi asistente. Y ya podemos verla aquí completamente sin obstrucciones. Pues es una figura, como lo mencionaba en partes, pues bien lograda en el material. Se siente sólido, está bien y cualquier tipo de estatuillas. Entonces, pues no se necesita nada que sea muy maleable ni ligero, ya que no se va a manipular. En el momento en que se ensamble, lo que se espera, pues desde luego, es que lo tengamos en un lugar en donde, pues no se va a mover nada. Va a estar sucesivamente posando, porque igual no tiene ningún tipo de articulación. Entonces, es una figura que está construida para durar. Y en ese aspecto, por lo que siento del material, realmente, pues me da esa impresión de que no se va a romper fácilmente. En el caso, en la posibilidad de que se me fuera a caer, como, bueno, en este caso, mi gata entró aquí a, se metió en el video y no sé si lo tienen en un stand en donde sea posible que alguna mascota pudiera meterse y pudiera tumbarla. No creo que le vaya a causar un daño muy grande a la figura, fuera de que, no sé, se pudieran separar las dos piezas principales. Lo que me inspiró a confianza, desde luego, ahora son las tonalidades de la piel, la expresión del rostro, las botas, los pequeñitos detalles. Bueno, esta vez no tiene tantísimos detalles, es más bien, es decente, tiene suficientes como para dejar claramente reconocible a nuestro personaje. Y eso no hay ninguna duda, el rostro de Goku les quedó perfecto, sí, la pos está muy bien lograda, me encantan esos pliegues en la ropa, como les he comentado, el detallito de la pintura. El tono azul del traje, sin embargo, el tono azul oscuro, tanto del traje como del cinturón, a mí me parece que están un poco fuera, como lo podemos ver en esta ilustración aquí, sí, como que no corresponde mucho. Yo creo que pudo haber sido un tono más claro, me parece que se les fue un poquito con la tonalidad oscura, podría ser parte del plástico, o sea, plástico en sí, o cómo se comporta la pintura aplicada sobre este material. Pero fuera de eso, realmente no tengo otras, pues no tengo más inconvenientes. Es igual para una línea económica de esas figuras, así que una figura de esas está en alrededor de los 2.000 yenes, que tendrían siendo cerca de más o menos 20 dólares. Pues es un buen precio para una figura de este tamaño, que tiene más o menos unos 15, 16 centímetros de la base de los pies hasta la copa del cabello. Y es muy bonita, es una excelente estatuilla de Goku comparada a otras que ya hemos visto aquí de la línea Dragon Ball Styling de Bandai, pues que son figuras mucho más económicas. Esta viene siendo como un poco más del doble del precio, pero desde luego que se nota el cambio de la calidad. Estos ya son a otro nivel, sí, o sea, Bumper, esto igual tiene varias líneas de diferentes animes haciendo ese tipo de estatuillas. Y se les nota, se les nota que entienden cómo funcionan ese tipo de coleccionables, les quedan muy bien. Poses que escogen representan de manera perfecta a los personajes y para cualquier fan, esta es una figura que se vería excelente en sus displays. Bueno, no me extiendo más, ya que creo que cubrimos todo lo que había que hablar sobre esta figura. Espero les haya gustado y si tienen la posibilidad de hacerse esta figura, procuren buscarla en páginas confiables. Yo personalmente la recomiendo a miami.com o la otra opción sería Hobby Search. Son algunas de las cintas japonesas donde hago mis compras. De luego tengan cuidado. También es posible que la consigan en Mercado Libre o algunas tiendas latinoamericanas. Pero en ese caso, pues si les interesa tener figuras oficiales, les recomendaría también ser muy precavidos con quien compren. O sea, lo que es evidente es que los vendedores tengan un buen rating para que no terminen comprando una figura falsificada. Nuevamente, espero les haya gustado este video review y nos vemos en un próximo video. Chao.